Luego de varias horas de audiencia, el juez del tercer juzgado de investigación criminal de Coronel Portillo en Ucayali, Persi Vidal, determinó prisión preventiva contra el presunto asesino de los líderes asianincas fallecidos el pasado mes de septiembre, en el caso que se ha denominado muerte en la selva. Declarar fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva solicitado por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo contra Hugo Soria Flores en el proceso que se le sigue por el presunto delito contra la vida del cuerpo y la salud, homicidio calificado. Previsto y sancionado por el artículo 108, numeral 3 del Código Penal en agravio de Edwin Chota, Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez por el término de nueve meses, periodo que se computará desde el día de su detención, es decir, desde el día 18 de noviembre del año 2014 y culminará el 17 de agosto del año 2015. Que quede en su conciencia del señor juez que está enviando a prisión a una persona inocente. Por su parte, el fiscal de Pucalpa, Eder Farfán Romero, indicó que la orden de prisión preventiva es adecuada dado que existen pruebas. ¿Cuál es la prueba contundente y contra el acusado? Lo que ha dispuesto el juez en audiencia, testimonios y documentos que acreditan que él ha amenazado a las víctimas, a dos de las víctimas. Como se recuerda, los cuerpos de los cuatro líderes indígenas de Zagueto fueron encontrados a inicios del mes de septiembre. Según las investigaciones, Hugo Soria Flores sería uno de los presuntos autores materiales del asesinato, al ser acusado directamente por las viudas de las víctimas, dado que en el pasado fue acusado por el líder Edwin Chota de transportar madera ilegal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!